Y desde Washington, entre tanto, se está coordinando la llegada de los ciudadanos afganos a Colombia. Se está diseñando también un plan con las autoridades migratorias de los Estados Unidos para que no lleguen infiltrados. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinoza, viajó a Washington para reunirse con autoridades migratorias de Estados Unidos y consolidar el plan para recibir a ciudadanos afganos que están siendo evacuados de Kabul ante la llegada del régimen talibán. Uno de los puntos más importantes en este encuentro es establecer las garantías de seguridad que prevengan la entrada de infiltrados en este grupo de personas que están siendo evacuadas. Esta semana, el presidente Iván Duque aseguró que a Colombia solo llegarían personas que logren comprobar que trabajaron para Estados Unidos y están en proceso de regularización con este país. Lo que hay que mirar es que los vuelos que se han presentado en los últimos días no han sido vuelos que hayan sido depurados bajo los criterios de esta asistencia que se está pidiendo a varios países. Por eso, en el caso particular de los detalles que se tienen que ultimar con los países que vamos a dar este apoyo es que en efecto sean personas que tengan toda la claridad por parte de los Estados Unidos en que se trata de personas que auxiliaron o que trabajaron con ellos y que no haya la más mínima duda de que puedan pertenecer a cualquier red ilegal. Cabe resaltar que desde el Ministerio de Salud también se adelanta una estrategia para practicar pruebas PCR y vacunar con ayuda de Estados Unidos a estos ciudadanos afganos.